Quiero que mi vida se curte a mi, amando la sola paloma de libertad. Solamente a ti mi vida venga, como dos palomas de ti que por ti, como dos palomas de ti que por ti. A banquínita, tumba de piso, porque ya me suena quitarme la vida. Pero de unante, me siento bien, porque ya te lo toqué de un jardín, porque ya te lo toqué de un jardín. Solamente a ti mi vida venga, como dos palomas de mi, amando la sola paloma de libertad. Solamente a ti mi vida venga, como dos palomas de ti que por ti, como dos palomas de ti que por ti. Solamente a ti mi vida venga, como dos palomas de ti que por ti, como dos palomas de ti que por ti. En el bosiquito, como dos palomas de ti que por ti, como dos palomas de ti que por ti. Solamente a ti mi vida venga, como dos palomas de ti que por ti. Gracias por ver el video.